Pero lo tengo en mi mano, estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos en el mando ir Que siguen por un pie para allí, que esa pesta no tiene fin Boteas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y oxigil Que siguen por un pie para allí, que esa pesta no tiene fin Boteas para arriba, sí, los sigo en el show Y donde está mi gente, donde está mi gente Y donde está mi gente, say yeah yeah, un, dos, tres ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí, buena vibra, más buena vibra, ahí, 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 ok. Vamos a chequear esto. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 Seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, las tengo bailando, rompiendo y yo sí Seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, las tengo bailando aquí Y dos navientes, y dos navientes Botellas para arriba, sí, las tengo bailando aquí Botellas para arriba, si, las tengo bailando mas Pero este baños, aquí es material, la primera S건 ch ideas, la segunda Saaianos, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, no, 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 no